¿Qué es el partido dentro del partido? Las últimas dos veces por una fase eliminatoria, tanto en Sudamericana como en Libertadores. Pero posterior a eso, Guillermo y Gallardo se han encontrado en 10 partidos solamente en el término de dos años. ¿10 partidos en dos años? Sí, contando amistosos, contando torneo local y el único partido por Copa que fue la definición de la Supercopa Argentina, que se jugó este año. 10 partidos en 24 meses. Esto es un partido cada tres meses promedio. Un partido por trimestre. Exactamente. Estos son los números de Guillermo y de Gallardo. Siempre hablando de River y de Boca, ¿bien? Porque recordemos que también se enfrentaron cuando Guillermo era el técnico de Lanús, pero no estamos teniendo en cuenta eso en este momento. Recordemos que Guillermo está desde el 2016 en Boca y Marcelo Gallardo desde el 2014. Muy bien, Rochi, muy bien aprobado. Guillermo ganó tres de estos 10 partidos, han empatado en dos oportunidades y Gallardo ganó cinco de estos encuentros. Partidos oficiales, ¿qué significa? No de torneo de verano, no de amistosos. Guillermo ganó dos, empataron dos y Gallardo ganó tres. O sea, también en los oficiales Gallardo tiene una pequeña ventaja. Y en los amistosos también, en todas las cuentas o en todas las diferencias, Gallardo le lleva una pequeña ventaja a Guillermo en los enfrentamientos mano a mano entre River y Boca. Todo comenzó allá por el año 2016, cuando justamente... Todo comenzó algún tiempo atrás. Con un mes de diferencia en marzo. En la Isla del Sol. Y en abril, Boca y River jugaron por torneo local por aquel famoso torneo de transición en dos oportunidades y empataron cero a cero. Los dos partidos entre Guillermo... Guillermo Gallardo, se me mezcla la... se me lengua la trama. Porque te hablé de la Isla del Sol y todo y ya tu cerebro se miró a fiesta. Bueno, los dos primeros partidos fueron con empates en cero y después de allí sí vinieron ya las emociones. Con un 4-2 en la cancha de River a favor de Boca. Un 2-4, aquel partido que tuvo resultado cambiante. Que fue el último partido de Carlos Tevez previo a irse a jugar de fútbol chino. Además fue el primer partido donde Boca capturó la punta y después la mantuvo por casi 600 días o por más de 600 días. Marca un punto de inflexión aquel clásico. Después los dos ganados por River en la cancha de Boca. Dos por campeonato, el 3-1 y el último 2-0. Y por supuesto el más importante o trascendental de los últimos tiempos que es el que se disputó por una copa. Que tuvo un título, que era la segunda vez que River y Boca en toda la historia del fútbol argentino se enfrentaban mano a mano en una final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!